¡Muy bien, la tota! ¡Un chancho, tiene! ¡Sí, un chanchito! ¡Muy bien, la tota! ¡Muy bien, la tota! ¡Pobre chito! ¡Muy bien, la tota! ¡Hola! 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 ¡Emocionadísima! ¡Vení para acá la p***! ¡Emocionadísima! ¡Contente! ¡Toto, vení! ¡Toto, por favor! Veníme, vos. Llévate la chanja, que no puedo hablar. pero la chancha la chancha esta llévatela llévatela ¿dónde estoy? ¿dónde estoy acá? tapenle los hicos ese bicho de mía hola Marce bueno un nuevo ciclo gracias por invitarme felicísima saludos se parizó el país llegan saludos me llamó el presidente presidente de Kilmer Terraceto un beso grande para él me llamaron tantos amigos del barrio tantas chicas tanta gente que quería volver a verme en la tele y aquí estoy ¿qué haces? ¿hay más mensajes? vení, vení Toto Toto es mi secretario fuerte aplauso para el Toto ¡qué carrera! ¿qué carrera actoral que ha hecho Toto realmente? aquí tenés tenés los saluditos vamos a leer bueno Tota escuchen Tota sos uno de los pocos bichos que aún no me falta probar no Marley gracias Marley Marley después me vas a probar el cascarudo un ratito ¿qué dices? Tota me encantaría que desfiles para mí el presidente de la Rural un beso grande allá están todas las vacas los toros gracias gracias no me estará confundiendo con un toro branco este tarado ¿no? Tota me gustaría tener tus piernas el pupi zanetti perdimos por penales pero no importa arriba Argentina que somos grandes seguimos siendo grandes igual Tota me encantaría embocarla con vos no Manuel Emanuel Sinóbili anda ¿por qué no va a ir así un doble a Totía? gracias Toto divino bueno quiero contarles vamos a cambiar de cámara quiero venir con esta emocionadísima hoy estoy temblando pero no no de los nervios del cagazo que tengo porque tengo tengo un matrimonio que esto sí que te paran se para el país cuando lo nombrás cuando ellos salen a la calle son dos fenómenos se están haciendo famosos y bueno que se la banquen entonces fuerte el aplauso para dos grandes dicen ellos que van a ser presidente y vice en cualquier momento han gobernado cada uno acá en cualquier momento agarran ellos fuerte el aplauso para Raúl Castel y Nina Peloso que bueno me amo hola nira que petiza que petiza pase pase oh Horacio para mí que haces Raúl pasa pasa siéntanse como que están en su casa mira Nina no sé si tienen estas comodidades pero bueno hagan de cuenta que sí ¿cómo estás? bien bien muy bien ¿cómo andan los calzones rojos que se hicieron famosos muy bien muy bien pero yo me imagino yo me imagino que en la revista te han sacado muchas más fotos pero pusieron la que se veía de la chabocas son rocitas es así a mí muchas veces ese camarógrafo me quiere enganchar acá pero la suya es verde la mía es verde ¿cómo? allá me la tuviste mirando a usted le haría falta un piquetero duro epa opa vos sabés que yo le dije no a Adelía porque es blando decime el piquetero blando ¿es porque se la come? porque no le falta el Viagra no porque estoy seguro algo del gobierno come muy bien estoy tan nerviosa estoy realmente asustada de que me peguen pero no importa no, no le pegamos a nadie voy a contar una intimidad yo fui piquetera ¿ah sí? no fui piquetera en una época yo iba a los boliches me tocaba el culo y le hacía piquete de ojos que boluda pero bueno decime una cosa fuiste a etapa de revista ¿no? en noticias ¿por qué? así es porque es una forma de por ahí propagandizar lo que hacemos no, no ¿por qué mostraste la bombacha? no, no la bombacha la bombacha la bombacha lo hicieron mostrar es cierto publicitar un poco lo que ustedes hacen que es luchar para los necesarios es la primera vez que una mujer campesina y obrera sale en la tapa de la revista más importante de política de este país ¿con qué te impactó en la primera vez? ¿es cierto que fue un piedrazo que te pegó un piquete? no, un piedrazo no fue la pinta la pinta y la belleza de la piquetero duro ¿es que es postiza la chiva esa? no, no no, me hacía acordar la chiva y dime la que juega en Colombia tonta puede tirarla te doy permiso todo así sólido y fuerte decime una cosa ¿cómo es en la intimidad? ¿alguna vez te dijo venía a la cama que te voy a quemar las gomas? digo porque bueno un piquetero ¿cómo tiene que hablarle a la esposa? vení que te voy a quemar las gomas no, no pero que te las agarró te las agarró calculo ¿qué sentiste vos cuando la viste a ella tirar la goma ¿no? tirar la goma allá en las rutas ¿vos estuviste tirando las gomas por ahí? ¡se pone colorado! ¡se pone colorado! mirame a los ojos quemar la goma quemar la goma en los piquetes ¿vos estuviste? en el piquete en el piquete me expresé mal mira María Julia decía que era la Evita de Menem Chiche Dual dice que era la Evita de Dualde Cristina dice que es la Evita de Kirchner vos sos la Evita de Piquetera ¿no creen que si hoy reviviera Evita anda toda la mierda? si Evita estuviera estaría con nosotros en las calles estaría en los comedores y demás bueno acá tengo un llamado un mensaje si necesitas hacer algún corte Miguel Romano se solidariza con vos y me hace falta me hace falta al Jordano no porque después lo vas a cagar a tropar y decir no me peguen soy Jordano bueno acá sigan saludos tengo saludos de la gente de McDonald's mando un abrazo grande mando también un pedido de agradecimiento la gente del casino del Chaco dice que tiene una ficha para que vayan a jugar que le van a tirar los números encima gracias a la gente del casino y voy por ahí me dicen Castel ¿no le quedó alguna fichita del casino? todavía me están pidiendo y de alguna de cien te habrá quedado hijo de puta yo le quiero agradecer la visita un mensaje termina la nota terminen la nota ustedes hagan un pedido porque por ahí la gente los quiere ver como malos y por ahí no son malos son gente que reclama cosas si no nosotros somos malos somos malos con las clases gobernantes con los políticos que se llenan los bolsillos a costa del hambre de millones inmensamente gracias Marcelo por los millones que en este país sueñan con una sociedad que sea más justa que no precise llenarse la Argentina de comedores populares ni que se necesite tantas y tantas cosas para poder sobrevivir un enorme abrazo y gracias por esto Nina este regalito es para vos estas flores un regalo para Raúl también Raúl este es para vos mi amor nos la llevamos en serio nos la vamos a devolver y vamos a anunciar y lo que puede esto manotear y la cagaste fuerte el aplauso vamos a brindar vamos a brindar para que tengamos suerte vení vení Toto Toto también fue piquetero un día lo peló la policía y ahí dejó un saludo de la buena herencia para ustedes Toto puedo hacer el brindis por todo el pueblo argentino por la libertad de Carlos Tyson y de todos los presos políticos y porque el 31 de julio vamos a hacer el encuentro nacional de trabajadores en San Lorenzo en su provincia Santa Fe por todos ellos el saludo por nuestro pueblo por Tyson y que a Hollywood le devuelvan la libertad salud salud nos vemos Marce que maravano es espectacular seguimos el programa grande Tota